Escribí una carta y no me contestaste Y a buscarte y a cambiarte de dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Y me obligaste a que te cante esta canción Llegué a mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como el hueso a ganar Por tu culpa estoy viviendo un día de a mi Y de esa vida no me puedo acostumbrar A veces lloro cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Se avanece y no se miran las estrellas Oscurece y nunca brillan para mí Una radio, una y dos amigas me acompañan Mi casa nueva suena la hace más Desde un letrero de color en la miriera Y una cualquiera es la que ocupa a drogar Y no la suelte la comadre porque el agua se mea de otro de mi Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más sin tos Cuando tú estás a mi lado Y hasta el sueño se me quita Aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Un pintor pintó una rosa Y en medio luz la velita Pero no hay pintor que pinta Lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Un pintor pintó una rosa Con una florida anilía Pero no hay pintor que pinta Los ojos de mi María Los ojos de mi María ¡Qué bonito, qué bonito lo bailan!